¡Hola! En este video veremos aspectos importantes para tener en cuenta cuando trabaje en la bibliografía mínima de los cursos que dicta. La bibliografía mínima incluye todos los documentos, libros, capítulos de libro, artículos de revista u otro formato que considera fundamentales para el desarrollo de su curso. Para eso, usted necesita primero, determinar la cantidad de títulos esenciales para que los alumnos comprendan los contenidos de su curso. Bibliotecas sugiere un máximo de tres títulos. Y segundo, especificar con claridad los distintos tipos de material de su bibliografía para que sus alumnos entiendan si se trata de libros, capítulos de libros, artículos de revista u otro. ¿Qué dicen sus colegas al respecto? Es importante que la bibliografía mínima esté enfocada en los objetivos que se quieren cumplir en cada uno de los programas de las materias en las que estamos involucrados. Que no sea muy extensa para que el alumno no se disperse y tampoco demasiado acotada como para que no tenga diversas herramientas con las cuales poder contar. La bibliografía mínima es fundamental para que ellos comprendan que cumplir los objetivos de la cátedra no solo se cumplen siendo a clase. Es muy importante que los docentes mantengamos al día las bibliografías mínimas porque los estudiantes se motivan y muchas veces están buscando saber bien cuáles son los contenidos de los cursos. Y teniendo la bibliografía mínima actualizadas saben más o menos con tiempo qué es lo que van a leer y cuáles van a ser sus cargas durante el semestre. Entonces es muy bueno que ellos tengan desde comienzos o incluso antes de que empiece el semestre ya sepan cuáles son las bibliografías mínimas que van a tener que leer. Desde bibliotecas señalamos que contar con la información de las bibliografías de su curso asegura 1. Que tenga el material de forma oportuna para sus alumnos en cualquier formato. 2. Contribuye a la planificación de su curso y con ello a la excelencia en el proceso formativo. Y 3. Permite que en el proceso de acreditación las carreras presenten bibliografías actualizadas de los cursos informando a los evaluadores que la UCED ofrece a su comunidad colecciones de excelencia. En bibliotecas destacamos también nuestro servicio de digitalización para títulos de bibliografías lo que asegura que estará disponible para sus alumnos cuando y donde lo requieran. Si necesita más información o ayuda en su proceso de bibliografías mínimas escriba al correo bibliografías mínimas arroba uc.cl